Lectura del segundo libro de los Macabeos En aquellos días, Judas, jefe de Israel, recogió dos mil dragmas de plata entre sus hombres y las envió a Jerusalén para que ofreciesen un sacrificio de expiación. Obró con gran rectitud y nobleza, pensando en la resurrección, si no hubiera esperado la resurrección de los caídos, habría sido inútil y ridículo rezar por los muertos. Pero, considerando que a los que habían muerto piadosamente, les estaba reservado un magnífico premio, la idea era piadosa y santa. Por eso, encargó un sacrificio de expiación por los muertos, para que fueran liberados del pecado. Palabra de Dios El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban a los judíos entre sí. ¿Cómo puedes quedarnos a comer su carne? Jesús les dijo. En verdad, en verdad os digo. Si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y no bebéis su sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita el millo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. En esta misa que ofrezco por todos los difuntos de los que estáis aquí en el templo y los que se siguen por la 13TV, me gustaría compartir dos ideas en torno al hecho de la muerte. En la primera lectura hemos visto el libro de los Macabeos, un libro muy antiguo del Antiguo Testamento, donde hacen una ofrenda para rezar por los muertos. Porque creían que los muertos iban a resucitar. Todavía no había resucitado Jesucristo. Ellos ya creían en la resurrección. Y termina el texto. Es una idea piadosa y justa y santa rezar por nuestros muertos para que sean liberados de sus pecados. ¿Qué bonita afirmación del libro de los Macabeos? Es una idea piadosa y justa rezar por nuestros muertos para que sean liberados de sus pecados y pasen a vivir la eterna presencia del cielo. Hoy es muy mal escuchar cuando vas a un tanatorio o vas a un velatorio decir a la gente mire padre, esté donde esté, oiga, ¿cómo que esté donde esté? La fe de la iglesia confiesa que una vez que hemos muerto hay un juicio y después de ese juicio hay cielo, infierno y purgatorio. Eso es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia. La muerte no tiene la última palabra. La tiene la resurrección de Jesucristo. Por tanto, la mejor ofrenda para nuestros muertos está muy bien las flores. Todos hemos llevado flores a nuestros muertos en las sepulturas. Está bien, pero eso se marchita. Los recordatorios están muy bien hacerlos, pero a veces los perdemos. Lo que llega al cielo, lo que permanece, lo que da vida a nuestros muertos, es la Santa Misa. Es el mejor regalo que podemos ofrecer por nuestros muertos. Por eso, en el momento de difuntos, se hace una memoria agradecida por aquellas familias que nos piden a los sacerdotes ofrecer la misa por nuestros muertos. Y es el mejor regalo ofrecer la Eucaristía para que la iglesia purgante, os decía antes, el día uno celebramos la iglesia triunfante, que está en el cielo. Está la iglesia purgante, que estamos todavía en este mundo, pero la fe de la iglesia también confiesa que hay purgatorio y que hay almas de los difuntos que se están purificando antes de llegar al cielo. Pero, ¿en qué consiste esa purificación? ¿Qué queréis que os diga? No lo sé. Lo que sí es, acepto la fe de la iglesia. ¿Por qué creemos en la resurrección de los muertos? En la segunda idea que quería compartir con vosotros. Lo ha dicho Jesús en el Evangelio. La Eucaristía es la garantía de que vamos a resucitar. El que coma de este pan no morirá para siempre. Yo lo resucitaré en el último día. Esto es palabra de Jesucristo. Y esta palabra se cumple. Esta palabra se cumple. Por eso la garantía, el anticipo del cielo, es la Eucaristía. Es el anticipo del cielo. Lo que aquí celebramos en torno al altar, lo celebraremos en toda la eternidad, en la presencia del Señor. Por eso, hermanos, ante la muerte, es verdad que nos crea dolor. Jesús también lloró ante su amigo Lázaro que moría. Es verdad que nos crea angustia, que nos crea soledad. Pero no es lo menos cierto, que nos crea esperanza. Decía San Pablo en la carta a los tesaloricenses. Los que creen en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y los que vivan y creen en mí, no morirá para siempre. Esta es la verdad de la Iglesia y la fe de la Iglesia. Por eso, el cielo es nuestra moral definitiva. ¿Cómo entrar en el cielo? ¿Quién entra en el cielo? Lo dijimos el otro día, el día uno, el día de los santos. Entran los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que veíamos en las bienaventuranzas que yo predicaba el día de los santos. Los que viven el estilo de vida de Jesús. No son aquellos héroes que nunca han pecado, como decía el Papa el otro día. Los santos son aquellos que son compañeros nuestros, que han sido vecinos nuestros. Que hemos compartido la vida con ellos. Que son los santos de la puerta de al lado. Muchos santos. Porque por eso la Iglesia el día uno celebra todos los santos. No solamente son santos los que la Iglesia ha canonizado. Hay miles y miles, decía ese día libre del Apocalipsis, que con vestiduras blancas están gozando de la presencia del Señor. Por vamos a ofrecer esta Eucaristía por todos nuestros difuntos. Eucaristía por todos los santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!